Muy buenas noches a todos, bueno, hoy martes y los martes también vamos a empezar con directos. En esta ocasión vamos a hacer un directo con, bueno, con Sonia, que está ya aquí la primera. Vamos a invitarla. Vamos, muy buenas. Sonia está por aquí, está ya a puntito de llegar estos directos de los martes. Los martes también vamos a hacer directos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí ya empezando una nueva línea de directos, ¿no? Se podría decir, ¿no? Los nuevos directos de los martes. ¡Lupi! ¡Qué guay! Mira, por ahí está Patry, Fran. ¡Hola! ¡Qué guay! Bueno, va llegando gente, mola un montón. ¡Qué guay! ¿Qué tal? David, me siento desvirgada en los directos. ¡Ah, Dios! Acabas de perder la virginidad en los directos de Instagram. ¡Sí, tío! ¡Dios, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, vamos a la gente que está por aquí, como luego esto quedará grabado, todos los martes vamos a hacer un directo. Una semana lo haremos desde... Mira, por ahí está también Susana. ¡Ah, Sus! ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Una semanita lo haremos desde mi perfil, otra semana desde el perfil de Sonia, ¿vale? Y, pues bueno, yo le he puesto, para no acotarnos, no le he puesto al directo el título de Hablemos de la Vida. Y así... ¡Maravilloso! Pues nos va a dar, nos va a dar para prácticamente lo que le dé la gana. ¡Mucho juego! Nos va a dar muchísimo, muchísimo juego. Muchísimo juego. ¿Cómo ha ido tu día, David? Lo primero, ¿cómo estás? Mi día, bien, bien. Ha sido un día entretenido. Mira, porque tenemos también a Fran. Fran, que estará, no sé si ya está volviendo de Madrid o ya está llegando. ¡Ah! Susana, ¿qué tal? ¡Qué guay! 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 Y bueno, el rollito de esto, bueno, yo creo que aquí mucha gente ya nos conoce, pero como esto va a quedar grabado para la gente que lo vea después y demás, vamos a contar un poquito qué hacemos. Mi día, antes de nada, espectacular, como siempre. Espectacular, un día intenso, cinco de la mañana en pie, sí, cinco de la mañana en pie, meditación, estiramientos, un poquito de trabajo, pues como siempre, como siempre, luego reunión con Marco, luego un poquito de gym, sigue y esta tarde luego siesta, porque anoche, ayer fue un día muy largo en Madrid, un día muy largo en Madrid, sí, salimos, estuvimos todo el día, además fuimos en coche, volvimos en coche, con lo cual fue un día intenso. Fuimos con Frank, que estaba preparando la propuesta nueva de postres para la carta de Van Green y la verdad es que muy bien. Hoy, bueno, hoy ahora ya de relax, esta tarde una reunión y bueno, como siempre, pues haciendo cositas y disfrutando del día. ¿Y el tuyo? Muy bien, pues el mío intenso, muy productivo. He tenido un par de sesiones de coaching doblete esta mañana, muy interesantes, dos procesos maravillosos, empezados hace muy poquito y pintan súper, 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 súper bien. Y bueno, he tenido mi ratito de mi práctica, de meditación, de yoga, lectura, ese libro de Ayurveda que hemos recomendado a los chicos en los últimos retiros. ¡Qué bueno! Y bueno, arreglando las cositas de la página web también, así que... ¡Qué bien! ¿Ha fluido la página web? ¿Ha fluido? Sí, ha fluido. Ha fluido, ¿has visto cómo todo fluye? Lo hemos conseguido. Como todo fluye, nada se ha perdido, todo perdura, todo queda, todo pasa, todo es impermanente, todo es impermanente pero todo perdura ahí en el recuerdo. Total, total. Con lo cual lo que se pierde en una página web, si no se ha borrado y eliminado de la papelera, suele estar. Sí, sí, fíjate, ¿no? Al final te suceden cosas en la vida donde dices, vamos a ver si efectivamente vivo lo que vivimos, ¿no? Lo que predicamos. Y bueno... ¡Qué complicado es, eh! Súper complicado, sí, sí, porque mucha gente la teoría, todos nos sabemos la teoría, ¿no? Ah, sí, sí, eso yo me lo sé. Pero cuando te ves en la situación donde te puedes... Lo tienes que vivir. Totalmente, es ahí cuando realmente dices, oye, pues mira, ahora reacciono de una manera diferente, ahora ya no me agobio, ahora ya... Pues oye, simplemente pues lo observo y digo, vale, no pasa nada, se va a solucionar y si no, pues tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Y ahora luego te contaré una cosa que hablamos el domingo y que cuando la analizas te das cuenta y dices, joder, ¿cómo somos? Verás, es una cosa súper interesante. Pero bueno, para los que ya nos conocéis, ya nos conocéis. O sea que para los que no nos conocíais, tenéis que remediarlo rápido. Tenéis que remediarlo rápido porque estáis perdiendo el tiempo. Estáis perdiendo el tiempo, estáis perdiendo algo increíble, nos estáis perdiendo, o sea, nos estáis perdiendo, no estáis conociéndonos, con lo cual es algo bastante, algo que tenéis que subsanar urgentemente, ¿vale? Porque eso es así. Vamos a contar un poquito, ¿no? Que nos conocemos, pues nos conocemos hace ya, ¿será año y medio, dos años? Un poquito más, porque... Dos años y medio... Sí, ya van a hacer, ya van a hacer, yo creo, tres, ¿eh? Tres años, madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Van a hacer tres años, yo creo que... Van a hacer tres años. Sí, hace ya tres años, hace tres años. Lo vivo tan tal que me parece que fue antes de ayer. Digo, ya, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Tres añitos ya, madre mía. Ya hablaré, ya hablaré, no, no, el tiempo pasa muy rápido, así que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hace tres años ya nos conocemos. Además, tres años ya, ¿no? Sí. Nos conocimos a través de Esther, de mi pareja, que tiene una tienda, ¿no? Y Sonia era clienta de la tienda y estaba, bueno, en un cambio que la ha llevado al momento actual, que ahora contará, ahora contará a Sonia un poquito ese cambio. Y, bueno, las cosas, las curiosidades de la vida y cómo fueron llevando las cosas. Pues, bueno, hemos acabado haciendo proyectos juntos, ¿no? Ahora luego os hablaremos de unos retiros en veleros súper interesantes en los que, bueno, hablamos de muchas cosas y compartimos muchas cosas y de otros proyectos que tenemos a futuro. Hasta un programa para el año que viene y estamos dándole forma. Ya veremos si también le damos forma a ese programa en online. Bueno, mil historias. Pero lo curioso es que... Esto acaba de comenzar. Correcto, correcto, correcto. Mira, por aquí dicen que me alucinan tus arroces en olla. Qué bueno, pues, mira... Estoy totalmente de acuerdo. Borja, el domingo Sonia se comió una de cigarras espectacular y tienes la receta en la web y acabo de subir un vídeo con el paso a paso a YouTube. O sea, que también tienes en YouTube un vídeo que acabo de subir. Así que luego, cuando acabe el directo, por favor, vais a YouTube y lo veis. Ahora no. Ahora quedaros con nosotros, ¿vale? Que necesitamos veros por aquí. Necesitamos, bueno, de que nos acompañéis. Pues, un poquito nos conocimos así. La línea de tiempo ha sido esa, ¿no? Pero yo creo que, más allá de esa línea de tiempo, yo creo que al final las personas que van acercándose a tu vida y que van cruzándose contigo siempre vienen para enseñarte algo, siempre vienen para mostrarte algo, siempre vienen para ponerte en situaciones que te hacen, que te hacen aprender cosas. Y sí que es cierto que yo me he dado cuenta que, lo hablábamos el domingo, conforme va resonando de una manera y va cambiando tu forma de resonar, ¿no? Esa energía, esa vibración, ¿no? Que emites, pues, a tu mundo, a tu vida, a tu entorno se van acercando personas que vibran en frecuencias similares, ¿no? Por resumirlo un poquito, un poquito mucho, ¿no? Totalmente. Y ahora, Sonia, cuenta. En Cristo, aquí se justo he compartido un post que me ha resonado mucho y va muy en esta línea, ¿no? Al final el universo te va poniendo a las personas que vibran en tu sintonía. Y a veces no te das cuenta, pero efectivamente hay algo, ¿no? Que está resonando ahí y es algo que tienes que aprender. Y, bueno, cuando vas pasando, como decimos y como digo yo, esas pantallas, van apareciendo otras personas que igualmente te hacen aprender, te hacen crecer, compartes, pero de una manera diferente que es lo que nos está sucediendo a nosotros. Que es ya desde un disfrute, desde un sumar, desde ausencias, ¿no? De esos egos, ¿no? De no soy yo más o no, que va. Aquí es muy guay, es muy guay. Este nuevo camino y estos nuevos personajes, ¿no? Que nos vamos encontrando. Que te van, que te vas encontrando y te van dando, te van aportando, te van contando, te van dando, ¿no? Te van mostrando cosas. Yo, antes de seguir hablando de esto, voy a contarte porque... Qué mala gracia, qué mala gracia, qué mala gracia. Te voy a contarte lo que hablamos el domingo. El domingo tuvimos una conversación, para ponerla en contexto, sobre otra conversación, sobre otra conversación de otra persona, ¿no? Que hablaba de tal, del silencio, de la paz, de la calma, de la relajación, del tal, del no hablar mucho, ¿no? Y al final esa persona, pues, sacaba su parte de... Nos salió un poquito el ego y decía, pues, yo, si te has fijado, yo no hablo mucho, ¿no? Y lo que me di cuenta es que, claro, yo me di cuenta de ese detalle y lo compartimos el domingo. Pero cuando compartí el detalle el domingo, esta mañana justo me he levantado meditando y he dicho, ostras, tío, es que el domingo el que estaba hablando de eso no era yo, era mi ego. Que necesitaba, que necesitaba mostrar que viene esta persona, que tal, y es mi ego al final, es tu ego el que acaba hablando y el que acaba contando. Y lo sencillo que resulta caer, caer en esa, en esa, en esa dualidad que hablábamos, ¿no? Que hablábamos de que al final somos muchos o como mínimo somos dos, ¿vale? Y caemos en esa dualidad. Y esta mañana, de hecho, estaba a punto, a punto de llamarte, pero digo, no, luego como tenemos el directo, lo comentaremos porque me ha resonado muchísimo. He dicho, ostras, tío, David, estás hablando de esto, estás contando esto y mira lo que ha pasado. Y me quedo así y digo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Hablamos un poquito de cuando empiezas a andar en el camino de la conciencia, ¿no? Mucha gente piensa que si mejor, que si peor, que si es tal, la paz, en no sé qué. Al final, no sé, ahora mismo me encuentro en el momento que creo que es lo mismo. Vivir en la inconsciencia o vivir en la conciencia, al final es lo mismo. Lo único, cuando vives en la conciencia, eres consciente de lo que haces y muchas veces no te gusta. Cuando vives en la inconsciencia, no eres consciente de lo que haces, entonces la culpa la tiene el mundo, ¿vale? Entonces, estás peleado con el mundo y en el otro extremo, pues muchas veces estás diciendo, madre mía, nene, la que estás liándote a ti mismo aquí sin darte cuenta, ¿no? Sí, sí. Tiene un poco ese rollito. Y, ostras, quería compartirlo antes de hablar de nada porque ya digo que esta mañana me está a punto de llamarte para contártelo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y, bueno, pero al final, ¿sabes? Yo creo que cuando entramos en ese punto de conciencia, ahí ya pasamos ya a ser más protagonistas. Porque, fíjate, lo que acabas de enseñar ahora es un acto muy bonito y es un acto de humildad porque reconoces ese ego, ¿sabes? Y nos pasa a todos cada día y simplemente es observarlo porque a todos nos sale ese ego, por supuesto. Pero, bueno, se trata, pues, de cogerlo, abrazarlo y decir, pues, mira, aquí estás, no pasa absolutamente nada. Vamos a disfrutarte. ¿Has venido para disfrutarte? Pues te vamos a disfrutar. Total. Es buenísimo, bueno, pues es que me ha resonado, además me ha resonado una barbaridad. Me queda así y he dicho, ostras, tío. Y estaba pensando y digo, no sé si, digo, venga, no, no la llamo, no la llamo porque luego, luego la vamos a ver, la voy a ver, la voy a ver esta noche en el directo y luego lo compartimos en directo. Que esa es otra de estas cosas. A mí estos directos, ¿no? Hablábamos el domingo, ¿dónde está? ¿Qué podemos hablar? De estos directos empezaron por casi imposición de Marcos Mora, ¿no? Que ya conoces a Marcos, que es mucho más ducho y dado a conectarse en todo momento a muchas cosas. Tío, hay que hacer, hay que hacer y empecé a hacerlos. Luego empecé a preguntarme qué podía hacer o cómo podía hacerlos. Y luego me di cuenta de que lo más sencillo, lo más natural es decir hoy de qué hablo. Pues mira, puedo hablar de esto, hablar de lo otro y salir y empezar a hablar de cosas. Y empezar a compartir, ¿no? Me encanta. Y empezar a decir. Soltar un poco el control, ¿no? Claro, y decir, hostia, voy a hacerme una guía, una estructura, un tal, no, voy a conectarme, me pongo a hablar, me pongo a comentar cosas. Veremos a ver las personas que estáis aquí. Si alguno de vosotros luego quiere subir, quiere acompañarnos, quiere hacer alguna pregunta, solo tiene que abajo en la pantalla hay un asterisco al que le das y le pides subir. Y nosotros te subimos, yo en este caso, te invitaré a estar aquí, podemos estar hasta cuatro. Y compartir, hablar, así que el que quiera tiene su espacio ahora mismo aquí arriba con nosotros. Y si no, podéis preguntar simplemente en el chat, en los comentarios y nosotros vamos viendo vuestras preguntas, vuestras cosas y contestando. Totalmente. Es más, yo también me venía un poco, ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor si a alguien también le apetece que hablemos de cualquier cosa, que ambos dos estamos súper abiertos y nos encanta que nos propongáis. Si hay algún tema de interés, pues oye, será un gusto poder daros, ¿no? Información y sumaros un poquito. Claro. Así que... Fantástico, pues todo eso para vosotros. Y ahora, pues bueno, vamos a continuar. Es curioso, es curioso, ¿eh? Podéis dejarse fluir, claro que sí. Es curioso, es curioso que al final, al final hemos acabado haciendo cosas en dos ámbitos que están muy unidos, pero que a la vez hoy en día viven bastante, bastante desconectados, ¿no? Sí. Cómo son el ser, el autoconocimiento, el conocerse, el reconocerse y el entorno, la alimentación, lo que comes, cómo te relacionas con lo que comes, cómo te relacionas con lo que hay en tu entorno y te alimentas de ello, ¿no? Ramiro. Por aquí está Ramiro, muy buena, Ramiro. Ramiro, ¿por dónde para, Ramiro? Por Dios, qué ganas de verte por aquí por Campello. Entonces, yo creo que es un poquito, un poquito como, como ha acabado surgiendo estas cosas, ¿no? Porque al final creo que hemos, hemos creado algo que es muy chulo, porque hoy en día, bueno, nosotros, a todo esto, para los que estáis aquí, muchos de los que estáis aquí habéis venido a retiros con nosotros, sobre todo en el velero, en las últimas, en este mes de, en este mes de junio y julio. Algunos vendréis a retiros más adelante. Sonia y yo organizamos retiros, bueno, en este caso organiza Sonia a retiros y yo voy a ayudarla, ¿vale? Hay que ser, hay que ser, hay que ser impecable con las palabras. La que organiza es Sonia, que es la que curra mucho, ¿eh? Y yo, y yo voy a, y yo voy a echarle una mano, ¿vale? En la parte, en la parte, bueno, de cocina, de entorno y demás. Pero creo que hemos hecho una cosa muy chula porque creo que le hemos dado una vuelta sin ser, sin ser conscientes o siendo conscientes de ellos. Y he de hacer una parada aquí, ¿vale? Donde me siento enormemente agradecida y feliz de contar contigo. Porque si ya cuido cada detalle y, bueno, los que me conocéis ya lo sabéis, Lucre se acaba de sumar también. ¡Ey! ¿Qué pasó? Para mí que entres ahora mismo, David, es un valor que creo que, es que de verdad os invito a que vengáis porque vais a flipar. Se cuida cada detalle, todo bajo el disfrute, hay mucha risa, hay mucha conexión, hay mucho flow, pero os vais a llevar un montón de cosas. Porque vamos a hablar y vamos a ver cosas de ayurveda, de coaching, de autoconocimiento, del medio, de cocina, de conciencia en cada parte con la que nos relacionamos. Y, bueno, además, fíjate que yo los retiros los contemplaba un poco con cocina vegetariana y, bueno, y el tema, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Creo que lo hemos introducido, pero lo hemos introducido de una manera muy consciente, muy de degustar, muy de, pues bueno, de abrir esos sentidos. Y todo es compatible al final. A veces la gente dice, no, un retiro de yoga, no vas a poner, que sea, tiene que ser vegetariano. Bueno, tampoco vamos a ser tan papistas, ¿no? Porque con conciencia... Claro, ahí estaba esa parte, ¿no? Que creo que hemos salido un poco de esa... No sé si hemos generado un concepto nuevo, un concepto diferente o algo que simplemente ha surgido en el cual, al final, la importancia ya no recae tanto en qué tipo de comida comes, sino en cómo te relacionas con esa comida, entendiendo de dónde viene, entendiendo dónde está, aprendiendo a reconocerla, aprendiendo a tomar conciencia, ¿no? Como cuando damos los paseos, recolectamos plantas, con esas plantas cocinamos, con esas plantas hacemos elaboraciones, preparamos platos con plantas que la gente luego que ha recogido, que ha podido recoger, saborear en el campo, ¿no? O sea, en el campo, en este caso en Tabarca, que es que cuando hablas de campo y de Tabarca la gente te mira raro, ¿vale? Pero Tabarca tiene campo y tiene plantas silvestres y tiene mucho que ofrecer y que darnos y están muy ricas, ¿no? Y creo que ha sido... Creo que es un paso para mí, por ejemplo, yo lo veo como un paso más a la hora de entender esa parte de alimentación o esa parte de cómo integrar la alimentación o la conciencia en un retiro, ¿no? Esa parte de Maite, muy buena. ¡Vamos a la Maite, linda! Esa parte de, vale, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Si al final tú dices, venga, retiro de yoga y meditación y tal. Tiene que ser la cocina vegetariana, ¿vale? Porque tiene que ser vegetariana, ¿no? Pero se queda ahí y se queda en una sucesión de platos que están ricos, que están bien, que están estructurados pero que al final no están puestos en contexto dentro del global de lo que es la experiencia. Y eso pasa en un montón de retiros y en un montón de espacios. Yo lo he vivido incluso en programas, programas de alto rendimiento. La comida que hicimos fue prácticamente toda vegetariana, tal, no sé qué tal. Pero al final no tienes un contexto, ¿no? No te estoy contando el cómo puedes reconectar contigo y con tu entorno a través de la comida. Cómo puedes aprender a mirar el mundo de otra manera a través de la comida. Cómo puedes llegar ahí, dices. Ostras, por eso digo que me parece algo tremendamente chulo lo que al final, así un poco sin pretenderlo, sin buscarlo, o sí, o premeditadamente ha acabado sucediendo, ¿no? Salía de dentro, el subconsciente era quien lo estaba buscando y efectivamente al final ha surgido, ha surgido. Claro, claro, porque era una parte que yo siempre he querido trabajar mucho, ¿no? Esa parte de que, ostras, de hecho es una de las cosas por las que dejo la cocina en restaurantes, dejo la cocina comercial, monto la empresa. Es una de las partes de decir, ostras, es que a través de la alimentación, a través de la comida, a través de lo que comemos, a través de todo eso, tenemos la posibilidad de reconectar con nuestro entorno y con nosotros mismos de una manera increíble. Y yo siempre lo cuento, o sea, esto no lo cuento porque un día me levanté y se me encendió la bombilla. Esto lo cuento porque es un proceso que viví durante siete, ocho, nueve años viviendo en el campo. O sea, durante nueve años viviendo en el campo y paseando por el campo y recogiendo plantas silvestres y recogiendo frutas y trabajando en el campo, aparte de cocinar, ¿vale? Te vas dando cuenta de cómo todo eso te puede llevar a plantear de otra manera la forma de comer simplemente, la forma de entender la comida. Y creo que cuando eso lo unes, yo por eso cuando suena me dijo, oye, ¿hacemos? Y le dije sí. Creo que no hubo un sí, ¿no? Oye, ¿hacemos? Sí. Una contestación muy de David, muy fuego, directa, intensa, clara. Claro, sí, sí, ¿no? Y cuando dijo, oye, hacemos... Porque es una cosa que creo que para mí es la parte que le acaba faltando muchas veces a todas las experiencias de mindfulness, meditación, el tal, todos los retiros estos en los que la comida, ostras, vamos a integrarla también en el proceso de autoconocimiento. Totalmente. Porque al final, desayunas, comes y cenas. Totalmente. Va tan unido al final con el concepto de awake, que es despierta, ¿no? Despierta tus sentidos. Cuando estás en tus sentidos, estás en el momento presente, no estás en tu cabeza, que nace de ahí. Y, bueno, es una manera de despertar cada uno de los sentidos. Y como tú muy bien has dicho, al final es una manera de mejorar cómo nos relacionamos tanto con nosotros, porque al final es lo que estamos ingiriendo, lo que comemos, ¿no? Aprendemos un montón de cosas a la hora de vivir estos retiros, en darle una vuelta y tomar mayor conciencia a lo que comemos, a la variedad, que eso es algo que David introduce. Y a cómo también nos relacionamos con el medio, porque es igual de importante cómo nos relacionamos con nosotros mismos en nuestro cuidado, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, pero también es muy importante cómo nos relacionamos con el medio, con las personas con las que nos rodeamos. Y es una manera de cuidar un poquito más también nuestro entorno y tomar mayor conciencia, ¿no? De que ese entorno forma parte y que nosotros nos alimentamos de ellos, ¿no? Como tú nos contabas en cuanto a ese oxígeno que respiramos, ese oxígeno que respiramos, ¿no? Es un 80%, ¿no? Viene del mar. O sea, es importante salvar los árboles, el Amazonas y todas las selvas, que aparte de ser seres vivos increíbles en los árboles, hacer una función increíble, pero no olvidemos que el 80% del oxígeno que respiramos viene del mar. Viene del mar, viene de esas plantas que hay en el mar, viene de esas algas, viene de todos esos microorganismos fotosintéticos, viene de todo eso, ¿no? Y aprender a mirarlo. Y hay una cosa que, además, yo me... Una de las cosas que me he dado cuenta, porque cuando tú... Hoy en día nos centramos mucho, nos focalizamos mucho, cuando llegas a cierto momento de tu vida, de mirar hacia adentro, ¿no? Intentar autoconocerte, ¿no? Para mejorar, para cambiar tu relación contigo mismo y con el mundo que te rodea. Y yo, en mi caso, porque es una cosa súper curiosa, el camino fue a la inversa. O sea, el camino fue a la inversa. Yo empecé a mirar fuera. ¡Qué bonito! Y empecé a ser consciente de lo que había cuando daba largos paseos por las tardes, para recoger plantas, simplemente para caminar, para ver, para cosechar esos espárragos, o para ver, o para coger higos, que me iba por la montaña buscando higueras y cogía higos silvestres. Todo eso fue algo que me hizo mirar el entorno. Y mirando el entorno, reconociéndolo y apreciándolo, empecé a reconocerme y a apreciarme a mí mismo. Que muchas veces, muchas veces, no somos conscientes de ello, porque nos centramos y decimos, no, esto tienes que mirar hacia adentro, o no, o a lo mejor miras hacia afuera. Muy buenas, Borja está por aquí, Ramiro. Ramiro, gracias. Miras hacia afuera, empiezas a ver cosas fuera, ¿no? Lo que hablábamos. Al final sales, das un paseíto, mira, esto se come, esto se come, esto se come, esto se come. Ayer íbamos andando por Madrid. Iba con Marcos y con Frank. Nos fuimos, por la mañana estuvimos preparando cosas y luego nos fuimos... Pasando mucho frío, ¿no? En Madrid, te voy a decir una cosa. Yo Madrid, sabes que tengo mi tope en cuatro, cinco días, seis días, suele ser unas semanas, ya es una estancia larga para mí en Madrid. Pero te voy a decir una cosa, sí que es cierto que al final, tienen razón, que el calor de Madrid, al ser un calor seco, cuando llegas desde aquí, lo impresionante es que estás por la calle al sol y no estás sudando. Joroba. Madre mía. Coincidiste con Frank, por cierto. Sí, sí, sí. Por aquí, 42 grados, me mandaba en una foto. Guau, 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 pues era tremendo, era tremendo. Pues, pero no estás sudando. Y como te pongas a la sombra y corras un poquito de aire, se está hasta bien. Joder. O sea, una cosa súper curiosa. Yo, cuando llevas ya 10, 15, 20 días en Madrid, te has acostumbrado y no lo notas, ¿vale? Tienes calor. Pero el cambio de venir desde aquí con mucha humedad a llegar allí en seco se nota mucho. Pues íbamos andando y nos reíamos, porque íbamos andando por mitad de la calle, ¿vale? Por la calle en Madrid, la calle justo al lado del Retiro, paseando por allí, y en las jardinerías de los árboles que hay allí. No, de mira, esto, prueba esto. Voy a probar esto de aquí, de la calle. Chico, prueba. Hostia, qué bueno está, verdolaga. Seguíamos andando. Prueba esto. ¿Cómo que pruebe eso? Eso es muy de la vida, ¿eh? Que no voy a comerme eso, tío. Que no voy a comerme eso aquí de mitad de la carretera. Chico, prueba esto. Hostias, tío, no fastidies, es mostaza. ¿No? O sea, estamos hablando del centro de Madrid, Velázquez, Serrano, o sea, estamos en el centro al lado del Retiro, ¿vale? Por las calles andando y nos encontramos verdolaga. La verdolaga es una planta silvestre. Poner verdolaga en Google y tenéis toda la info, ¿vale? Nos encontramos, sí, símbrum, que es un tipo de mostaza silvestre creciendo en las macheteras, ¿vale? Eso no es que yo lo vea por algo y la gente no lo vea por otra cosa, que sí. Al final es una cuestión de entrenar, de sensibilidad, de ser consciente de tu entorno. Nunca se ha parado, claro. Cuando hablamos de consciencia, vas andando por la calle y vas viendo cosas. Cuando nosotros nos dimos los primeros paseos por aquí, por campeón, decían, mira esto, mira esto. Pues ahora, desafortunadamente para ti, cuando vas andando por el campo, vas mirando las plantas. Totalmente. Y vas diciendo, ¿esto se comerá? ¿Esto no se comerá? ¿Por qué no se hace falta? Simplemente, pum, ese clic que diga, ostras, voy a cambiarme de atención. Ostras, que hay más cosas ahí fuera que mis pensamientos de aquí dentro. Cuando vamos caminando, el 90% de las veces vamos en nuestra conversación interior y no estamos viendo nada ni disfrutando nada de lo que hay alrededor. No, lo típico es hasta que alguien te hace, ¿eh? ¿Qué? Mira, mira, mira que atarece. Y dices, ah, ostras, qué bonito. Que eso nos ocurre un montón de veces, ¿no? Y creo que en estos retiros, creo que hemos llegado prácticamente, yo diría que, a cerrar ese círculo, ¿no? Porque se hace un trabajo interior, se hace un trabajo corporal, se hace un trabajo de conciencia y luego se hace otra parte de, ostras, mira allá afuera que hay un montón de cosas que en el momento que te paras un poquito a mirar y que te paras un poquito a observar, dices, ostras, espérate, ¿no? Te digo que, imagínate la cara de estos dos. Estoy deseando ir al reyegüero, porque si en Tabarca hemos descubierto todas las plantas que hemos descubierto, no quiero ni pensar en el reyegüero, porque el reyegüero es... Yo recuerdo uno de los retiros que hice el año pasado, vino un amigo de Madrid y recuerdo que decía, pero tía, si esto parece Galicia, estaba flipando, porque es que está en un lugar que dices, no puede ser que sea Alicante, es verde, es una maravilla, es un entorno mágico. Entonces, no quiero, porque en ese momento yo no tenía la conciencia, ¿no? Que voy adquiriendo gracias a ti con el entorno, con las plantas y la verdad es que tengo muchísimas ganas de volver contigo para ver cuánta belleza... Todo lo que nos podemos encontrar, ¿no? En ese punto, luego, lo curioso es que es prácticamente increíble. Mira, porque ahí está Félix, Félix es un buen amigo. Félix, muy buenas noches. Estamos hablando de las cosas importantes de la vida. Las plantas, el entorno y conocernos. Tenemos también a Antonio. Creo que es súper interesante. Por cierto, ¿dónde está el reyegüero? Cuéntanos. El reyegüero está en Alcolecha. Como os decía, parece que estás en Galicia, pero estás a tan solo 45 minutos de Alicante o de la Playa San Juan. Te voy a decir una cosa. Es la primera vez que escucho... Bueno, te lo había escuchado, pero... Alcolecha. Sí. Sí es... Pues la verdad es que fíjate lo que es la vida. Yo lo tuve claro. El primer día que fui a ese lugar, bueno, aparte tú me conoces y los que me conocéis para mí es muy importante el detalle, el cuidado, pero también es súper importante con las personas con las que colaboro y dónde hago los eventos, ¿no? O las experiencias, porque al final las personas que somos sensibles lo percibimos, y ese lugar, las personas, los dueños de ese lugar, es gente maravillosa. Entonces dije, aquí tengo que hacer algo seguro. ¿Sí o sí? Lo mismo que me ha pasado contigo, por supuesto. Qué bueno. Y mira, de un retiro en barco salieron dos, salieron tres, salieron una noche de luna llena, salió otra noche de luna llena. He de decirte que ya tenemos incluso hasta alguna reserva para octubre. ¿Para octubre? Ostras, qué bueno. Sí, para octubre. Para los que estáis aquí, que habéis venido a las experiencias en barco, por ahí he visto algunos comentarios de Susana, creo que Monse también ha comentado, que es una experiencia increíble, o sea, pasar tres días en un barco conviviendo, es una experiencia increíble. Total. Y lo más curioso es cómo van pasando, cómo se van uniendo las cosas, ¿no? Y sin, lo que hablamos siempre, sin forzar, ¿no? Van fluyendo. Yo soy una, yo soy, mi vida, mi vida es de forzar, ¿vale? Yo soy plenamente consciente de ello. Vamos, tú lo sabes, mi vida es de forzar, de empujar. De hecho, tengo que hacer un ejercicio consciente, pero muy consciente, para poder colaborar con gente, ¿vale? Sin forzar, ¿vale? Sin forzar. Porque es, claro, claro, yo lo sé, yo me conozco, yo el otro día, por ejemplo, me pasaba con Marcos, el otro día, dice, el año que viene tiene reserva muy bien, muy bien. Hombre, por supuesto, Irene, por supuesto. Irene, pues, a ver, te voy a pasar con Marcos, me quedas y dije, ostras, digo, Marcos, va, te voy a dar un abrazo, tío, vamos tranquilos, que vamos bien, todo está fluyendo, todo está tal, porque sé que soy una persona intensa y mi forma de hacer las cosas muchas veces también es intensa y entonces, Fran se ríe, hombre, venía. Claro, Fran se ríe, como uno se va a reír. Y soy de empujar, de empujar, de empujar y de hacer las cosas, vuelvo empujando, ¿no? Y al final te das cuenta, o yo por lo menos es por lo que voy viviendo y voy experimentando que las cosas más, no sé si mejores, no voy a hablar de mejor o peor, porque eso al final es muy relativo, ¿no? Pero las cosas que más marca te dejan, que mejor te hacen sentir, que te hacen disfrutar, son las cosas que van fluyendo. Totalmente. Que vas, pon, pon, y de repente dices, uy. Dejas que sucedan, han sucedido y no has empujado, no has esperado, fíjate, ¿no? Simplemente has puesto esa ilusión, ese foco, ¿no? Porque al final el tema de fluir, a veces la gente piensa que fluir es, ah, estás en la parra y tal, y como que te da todo igual, no, 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 para nada. Simplemente es dejar que las cosas sucedan, pero sin ponerle expectativa, que al final, si verdaderamente viviéramos cada relación con nosotros y con las personas, en el ámbito que sea, desde la fluidez, sin poner expectativa, pero enfocándonos y construyendo. Construyendo y haciendo, y haciendo. Totalmente. La vida sería mucho más sencilla y mucho más gratificante. Claro. Yo creo que esa fue otra de las palabras del domingo, las expectativas, ¿eh? Las expectativas, fue buenísima. Y cuando ayudas, dice por aquí Borja, por supuesto, por supuesto, cuando ayudas, cuando compartes, pues esa es una de las cosas que, no sé si eso es la juventud que vamos acumulando, ¿vale? Esa juventud que vamos acumulando con el paso de los años, o es también el querer, el querer, el querer darte cuenta de las cosas y prestar atención, ¿no? El elegir, el elegir y disfrutar de esas cosas y el empezar a ver, yo, es una cosa súper curiosa, el empezar a ver que se puede, se puede vivir fantásticamente en el momento que eres consciente de cuándo tienes que empujar un poquito, de cuándo tienes que dejar que las cosas fluyan, de cuándo simplemente tienes que aminorar el ritmo para dejar que el resto de la gente se vaya, se vaya acercando y se vaya acomodando, ¿no? Porque siempre digo que cuando vas con la cabeza agachada mirando hacia abajo y andando y andando y marcando camino lo que suele pasar, lo que me ha pasado en la vida es que levantas la cabeza, miras a un lado, miras a otro y no ves a nadie, ¿vale? Entonces tienes que darte la vuelta, mirar hacia atrás y decir, ¿qué hacéis? ¿no? Y la gente está como diciendo, no, tú tira, tú tira que cuando, cuando quieras parar ya vamos llegando nosotros, ¿no? Y eso ocurre, es algo, es algo que es tremendamente interesante en la vida, interesante en la vida, dice Borja, solo con educación, por un momento, esa persona que se le ha parado en el coche, esa persona mayor que no se aclara correcto, simplemente ayudar, compartir, pero mira, eso es importante, dice Borja, pero para ser consciente de todo eso, lo primero que tienes que estar es presente y tienes que estar atento porque si tú vas con tu historia mental en la cabeza, pum, 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 pum y andando con la cabeza agachada como acabo de mirar, es imposible que veas a esa persona que se le acaba de parar el coche o que veas a esa persona que necesita ayuda para coger algo o que te fijes en esa persona que necesita que necesita que le eches una mano, ¿no? Yo hago ejercicios porque soy muy friki, ¿vale? Y uno de los ejercicios que hago que os recomiendo a todos, ahora me diréis que estoy loco, ¿vale? Es un ejercicio súper sencillo porque la gente flipa, ¿vale? Cada vez que vayáis en un supermercado, que hay mejores opciones, pero bueno, todos acabamos yendo a comprar algo y paséis por un pasillo, lo que veáis en el suelo tirado lo recogéis y lo subís a la estantería. Muy bien, David. Yo eso lo hago cuando voy paseando por los pasillos. La gente, tú no te puedes imaginar las caras que pone la peña. Muy bien. Te queda mirando y diciendo, ¿y esto qué hace recogiendo eso si no lo ha tirado él, ¿no? Tirviendo y contribuyendo. Irene dice, en el velero descubrí lo que era dejar fluir las cosas y cómo fueron saliendo todas las cosas. Efectivamente, me acuerdo de esa conversación que tuvimos y de hecho, me acuerdo ella, fíjate, aquí es un ejemplo porque vino sin expectativa, sin ninguna expectativa, no tenía ni idea de lo que venía. Y bueno, pues ahí tenéis su comentario. Un ejemplo. Estáis todos invitados si queréis sumaros y contarnos aquí un poquito, más que bienvenidos, bienvenidas. A lo que queráis, sí. Yo luego, como el vídeo lo subiremos, lo dejaré en mi perfil subido, os pondré información sobre el retiro que ha comentado Sonia del reyegüero, os pondré todo lo que va a pasar allí, lo que vamos a ver, pero cualquier cosa, tenéis en este mismo comentario, está el contacto de Sonia o tenéis mi contacto, si queréis saber las próximas cosas. Nosotros en redes sociales publicamos, publicamos todo lo que hacemos. Siempre publicamos pero cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, a vuestra entera disposición, será un gusto hablar con vosotros y contaros. Y contaros y compartir. Y es súper, súper interesante esa parte de, ya te digo, es un ejercicio que llevo tiempo haciéndolo, de hecho, hasta Estera al principio me decía, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces si no lo has tirado tú? Digo, joder, que está, han pasado 15 personas por delante, ven el paquete de pan de molde en el suelo y, tío, ¿cómo puede ser que, tío, pum, lo coges, lo dejas en su sitio? Mira quién es ahí. Claro, claro, y ahora cuando pasamos me dice, oye, ahí hay una bolsa, ahí hay un paquete, ahí hay un tag. Saluda, saluda. Claro, Estera está por aquí, si quieres salir y decir buenas noches, saluda con la mano, buenas noches. Estera está currando. Estera está currando, como siempre. Ella la conoce. Estera está, Estera está pim, pam, pim, pam y de vez en cuando suena por ahí, suena por ahí el WhatsApp. Pues es una cosa que parece una tontería, pero cuando te das cuenta, ¿eh? No digo a Sonia. No digo a Sonia, más información, please, claro que sí. Por supuesto. No digo a Sonia, más información, please. Pues ya la tienes que seguir, ya la tienes ahí, la tienes que seguir, Borja, y cualquier cosa, de todas maneras, yo ya te digo, en mi perfil hay algunas, hay algunas publicaciones, la última, o la penúltima, no, la de esta mañana sale todo el retiro del reyegüero y ahí tienes el contacto, tienes el perfil de Instagram, ¿vale? lo tenemos todo ahí. Borja, y te cuento en detalle. Claro, y son cositas, son cositas que al final dices, ostras, lo tengo que hacer, no, ¿vale? Lo tengo que hacer, no. Si no lo hago, pasa algo, no. Pero, el hacerlo, genera un montón de cosas. Yo me he dado cuenta que el hacerlo genera cosas, simplemente, ese pequeño gesto, que es agacharte, coger algo y subirlo, algo que se ha caído. Y la gente te mira y no pasa nada, y va a ver, es como, cuando ves a alguien, yo me pasa, yo ahora me salgo, cuando ves a alguien que está fumando y tira la colilla al suelo y casi le dices, oye, disculpa. Se te ha caído. Se te ha caído esto. Seguro que no te has dado cuenta. Claro. Porque a veces la gente te mira como diciendo, como diciendo, ¿qué pasa? No pasa nada. Es una trascencia, totalmente. Claro, no pasa nada. O incluso, ahí va a pasar, vete que, coges, se me ha pasado, llego al coche, tienes algún papelito de los que te han puesto, ¿no? Coges, haces así, lo arrugas y desviendas así y dices, eh, eh, ¿qué pasa? Te agachas, lo coges y dices, venga, ahora lo tiro a la papelera. Porque a mí también me pasa, ¿eh? Voy a hacer aquí un inciso porque hoy lo hablaba en una de las sesiones y efectivamente, conforme vas tomando más conciencia de todo, de la vida, eh, y tienes un pensamiento, por ejemplo, negativo o tienes, sí, un pensamiento negativo a lo mejor hacia otra persona. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a mí a lo mejor se me cae algo, rompo algo. Y es como, tengo aquí como alguien que soy yo misma que me dice, Sonia, no, ¿sabes? Y entonces es como que en ese momento me doy cuenta y digo, jo, es verdad, no, 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 eso no, eso cámbialo. Porque efectivamente, esa vibración se percibe. Es como cuando a veces te manda un WhatsApp a alguien o te llama alguien que dices, pero ¿cómo es posible estar en la otra punta del mundo simplemente tú has tenido un pensamiento hacia esa persona y de repente tienes noticias? Efectivamente. Te llega un mensaje, te llegan, te llegan bien cosas, Totalmente. Entonces, si lo que tú dices y haces en el supermercado, al final, a ti te va a hacer sentir sin lugar a duda mejor que si lo ves y lo dejas ahí. Y sigues andando, por supuesto. Ay, claro, claro, claro que sí. Y al final la vida te lo va a devolver. Sí, y vas dándote cuenta de esas cosillas y dices, ostras, ¿cómo puede ser, no? Que es un poco al final el fin de todo esto que hacemos y yo creo que el porqué hemos acabado uniendo nuestras pasiones en una experiencia o en un proyecto tan chulo, ¿no? Acabar uniendo esas pasiones en una experiencia y en un proyecto tan chulo que al final ese sentir que dices, ostras, es que estoy compartiendo cosas que sé positivamente que a la gente le van a cambiar, no sé si le van a cambiar, pero le van a hacer plantearse cosas. Y te diría yo, ¿para qué? Para sumar, ¿no? Al final yo creo que qué bonito es cuando tú le sumas a otra persona. Claro. Hay una cosa que yo siempre guardo ahí y tengo una amiga que me dice, ay, yo siempre me acuerdo porque siempre le digo, ¿no? Te suma, genial, te resta, quítalo. Al final creo que eso si lo revisáramos cada día de cuántas cosas en el día nos están nos suman y nos restan o restando energía o lo que sea o conocimiento, aprendizaje. Correcto. Te estoy invirtiendo tiempo aquí y este tiempo que estoy invirtiendo, ¿qué me está dando? ¿Qué me está aportando? Luca, muy buenas. Ha llegado por aquí Luca. Luca es un buen amigo también, un enamorado de la India, ¿vale? Aquí lo tenemos como Banaras Alicante que es la agencia de viajes que tiene y también es una agencia de viajes con cafetería, restaurante, una cosa muy chula. Si Luca quiere que nos cuente un poco o que comente lo que quiera. Interesante. Y un enamorado de la India, de la India y de todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, con sentir y con... Me subo Namasteam, Namashibaya. Y sí que yo lo tengo pendiente ese viaje de la India. Ese viaje de la India está pendiente, ese lo tendré que hacer algún día. Ese viaje de la India, bueno, tú ya sabes, tienes ahí a tu ver a Esther. Que lo ha vivido, que lo ha vivido, que lo ha vivido y lo ha disfrutado. Yo tendré, yo tendré, yo tengo que hacerlo, yo tengo que algún día, algún día la haré, no sé cuándo, porque al final, cuando quieres hacer algo lo acabas haciendo, eso ocurre siempre. La vida te lo pondrá, la vida te lo va poniendo. Pues, pues estábamos hablando que al final cuando tú compartes, compartes esas cosas, yo sabes que yo, lo hemos dicho al principio cuando hemos empezado con la conversación, yo, yo, yo tengo un ego que no me cabe en el pecho, yo, el mío es, es potente, es un ego fuerte, es un ego de, eh, qué pasa, que aquí estoy, vamos, vamos, vamos a... Estás apuntada. Aquí dicen que a veces se apuntan también, yo tengo un ego fuerte, ¿no? Y lo hablamos el domingo que tú a veces, David, ¿qué quieres hacer? Yo quiero cambiar el mundo. Luego, si no puedo cambiar el mundo, ya veré dónde me quedo. Pero, de momento, cambiar el mundo. Y luego ya, de ahí hacia abajo, veremos hasta dónde llego, ¿no? Pero, una meta, una meta que se vea, que la pueda ver, ¿no? De cerca, que sea accesible, ¿vale? Cambiamos el cambiar el mundo, hacer el mundo un lugar mejor, que la gente se dé cuenta de todas esas pequeñas cosas, ¿no? Que al final, cambiar el mundo son actos tan pequeños como agacharte a recoger lo que ves en el supermercado, como compartir con gente las maravillas que hay en el entorno, que vean las plantas, que vean el esto, que vean todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Y ya la gente me dice, pero hombre, que sobra o no cambiar el mundo. Digo, pues sí, sí, cambiar el mundo. Ya veremos, ya veremos dónde me quedo, ¿no? Pero de momento el objetivo o la idea o la esto es llegar allí, pero además llegar allí a través de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, de las pequeñas propuestas. Y fíjate que muchas veces, ¿no? A lo que hablas de que yo me sumo, ¿eh? De cambiar el mundo y llegar lejos. Yo he ido soltando ego porque al final el ego lo que me ha hecho ha sido mucho daño. Y, pero bueno, claro, por supuesto, lo sigo teniendo ahí, of course, y trabajo con él cada día. Pero una de las cosas que me di cuenta era cuando tenía tantas ganas de, no, yo voy a hacer obras sociales y en la India y en África y en tal y en cual. Y hubo un momento donde me paré y dije, espera un momento, Sonia, ¿puede ser que tengas algo que revisar en tus relaciones más allegadas como algún familiar quizás o alguna amistad? Y dije, ups, pues sí. Entonces dices, tantas cosas quieres arreglar fuera, que es maravilloso, pero teniéndolo tan cerca no lo haces primero en tu, en lo primero contigo. Eso para empezar. Primero con uno, primero con uno y luego ir expandiendo, ir expandiendo esos pequeños círculos. Exacto, porque esas personas que te rechinan, aunque sean tu familia, ¿sabes? Tienen algo que enseñarte, seguro. Y si tienes la capacidad de trascenderlo, pues te has pasado ese nivel y ya puedes pasar a la siguiente pantalla. La siguiente pantalla. Lo más bonito de esto es que las pantallas no se acaban nunca. Mira, por ejemplo, Susana, ¿no? Susana comenta que la experiencia del retiro en velero me sumó muchísimo y solo puede darnos las gracias. Y Susana podría ser una persona que también vino con muy poquitas expectativas, creo yo, con muy diciendo, bueno, me vengo a ver qué es esto, ¿no? A ver qué me encuentro. Bueno, la voy a comentar, Susana, pero me gustó muchísimo cuando tú me contabas que tu pareja te decía cuando llegaste del retiro, te noto rara, te noto más feliz y digo, guau, qué maravilla, ¿no? O sea, porque ya tú tienes esa experiencia, pero si esa persona que está contigo cada día, no 24 horas, porque estamos haciendo más cosas, ¿no? Pero ya reconoce como tú tienes un cambio y te encuentra más serena y te encuentra más feliz y dices, chapo, qué maravilla. Claro, es que es una cosa, una cosa que ocurre y la realidad es que totalmente es tan, no sé si es la palabra es sencillo o simple, cualquiera, creo que es más sencillo que simple, porque simple, simple, no creo que sea, pero creo que es bastante más sencillo que lo único que nos falta o que muchas veces necesitamos, no sé si es faltar o necesitar tampoco las palabras, pero lo único que debemos hacer es pararnos un segundito, mirar, aprender a mirar, ¿no? Porque al final mirar es un acto voluntario, tienes que, tiene una intención, tienes que poner de tu parte, ver vemos todos, ¿vale? Pero mirar, mirar tú tienes que poner una intención y aprender ese, ese a mirar un poquito el entorno que te rodea, aprender a mirar ese, esas personas que te rodean, cómo interactúan, cómo se relacionan contigo, qué te muestran, qué te muestran, qué, qué, qué estás viendo en ellas que no te gusta en ti, ¿no? Cuando ves algo que no te gusta en alguien, ¿vale? La inmensa mayoría de las veces es algo que no te gusta en ti. Completamente. Cuando estás viendo el entorno. No te generaría una reacción ni un juicio, sino te generaría compasión. Claro, claro, es así, es así, es así. Y dices, ostras, pero es que esto es, la realidad es que para mí lo hermoso y lo bonito de esto es que no es, que no tiene un fin, no tiene una meta. Qué va. O sea, no tiene un fin, no hay una meta. O sea, para mí es una de las cosas más bonitas de cómo entiendo yo este camino, ¿no? Porque muchas veces se habla de la iluminación, del tal, del trascender, del no sé qué, del no sé cuánto. Y yo esa parte, bien, la escucho, pero a mí la parte más bonita es cuando me imagino todo esto como un camino en el que todos los días hay pruebas, en el que todos los días ocurren cosas, en el que cada día es un mundo completamente distinto, tú eres completamente distinto y lo que un día vives de una manera, al día siguiente lo vives de otra y la clave es el darte cuenta de cómo lo estás viviendo, ¿no? Al final creo que lo hablamos el otro día, no somos lo que hacemos, no somos lo que decimos, no somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. Lo que acabamos sintiendo con cada interacción, lo que acabamos sintiendo cada vez que abrimos los ojos, que los cerramos, que tocamos a alguien, que tocamos el suelo, esas sensaciones, eso que sentimos creo que es fundamental y es lo que acaba determinando lo que acabamos siendo, porque a partir de ahí vienen las reacciones, vienen las acciones y viene el resto de cosas, ¿no? Sientes algo y una vez que has sentido algo te genera cosas y ese generarte cosas te acaba llevando a espacios, a puntos, a sitios en los que dices, ostras, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿por qué hago esto? Ostras, no, ¿qué has sentido para hacer esto? ¿Por qué estás sintiendo esto que te obliga a reaccionar así, ¿no? ¿Qué tienes que aprender aquí? Que son cosas súper interesantes. Sonia, 10 y 22. David, ¿cómo pasa el tiempo volando, no? 52 minutos, las redes sociales son mágicas, pasa el tiempo pero volando, 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 súper mágico. Vamos a hacer media horita, pensaba yo, fíjate. Tú pensabas, vamos a hacer media horita como mucho y tal. Bueno, ante todo comentaros, bueno, yo en el directo este cuando cerremos pondré toda la información del reyegüero, del retiro que vamos a hacer, os recomiendo a los que no que nos sigáis, solo por curiosidad, luego si no os gusta os vais, ¿vale? Pero por curiosidad seguirnos, si no os gusta luego lo que veis, decir, mira, pues yo me voy, ya he visto, he mirado, ¿vale? Pues no me interesa, me voy, pero por curiosidad solo que a lo mejor... Si no suma, oye, no pasa absolutamente nada, oye, hay un montón de oferta, pero... Claro, que a lo mejor, que a lo mejor veis algo que os hace empezar a plantearos ver el mundo con otros ojitos, con otros ojitos. Pero dice Susana que tenéis que hacer más directos, pues los martes, los martes si no pasa nada... Los martes vamos a hacer, vamos a hacer directo, así que igualmente si nos queréis mandar privados y nos queréis proponer cosas, si no, pues nosotros fluiremos. Pues iremos fluyendo. Si queréis algún tema en concreto que hablemos de algo, nosotros recogeremos todas las sugerencias y las iremos comentando. Como decía, yo voy a poner lo del reyegüero luego en los comentarios, ¿vale? Iré poniendo aquí todo lo del reyegüero y tal, pero también es cierto que tenemos cositas que vamos a ir haciendo este verano antes de ese retiro. Cierto es. 22, era 22 de agosto, tenemos de nuevo luna llena domingo en velero. Aquí tenemos también a Patria que estaba por aquí que estuvo esa jornada tan bonita. El primer fin de semana de septiembre volvemos a Tabarca a pasar el fin de semana allí. Qué bueno. Y ya el siguiente será el del reyegüero que es el... Gracias, Fran. Gracias, Fran. El último fin de semana de septiembre que iremos al reyegüero y el primero de octubre que no acaba la temporada. ¡Hombre, Cani! El primero de octubre iremos a Tabarca. Cani está por aquí y he de decirte que tenemos una reserva y la reserva es que David... Perdón, Andresín se nos ha sumado. Así que... Ya lo hablaremos en privado. Me apunto. Mónica. Me apunto, Mónica. Bienvenida. Bueno, no sé cuál de los cuatro pero bienvenida. Bienvenida al que resuene contigo y al que tenés la posibilidad. Bienvenida. Y bueno, a todos gracias, Sonia. Gracias. Gracias, David. Esther, gracias por dejarme a David que me desvirgue en los directos. Ha sido un gustazo. Un gustazo. Este directo ha sido un gustazo. Con todo el cariño del mundo. Gracias, 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 gracias. Ha sido... Yo es una cosa que tú sabes y lo hemos hablado que yo luego me pongo y lo disfruto pero no es una cosa que me mate ni que me guste en exceso. Luego lo disimulo bien, ¿vale? Porque no lo disimulo, lo disfruto muchísimo. Disfruto muchísimo todos los directos. De hecho, hago lunes, martes y jueves para no aburrirme. Pero sí que es cierto que creo que hoy en día tenemos las tecnologías, tenemos la posibilidad de compartir cosas, tenemos la posibilidad de mostrar cosas y creo que cuando tienes algo interesante que contar, ahora sale ahí otra vez el ego ahí, yo tengo algo interesante que contar, ¿vale? Cuando tienes algo interesante que contar, cuando crees que lo que tienes que contar puede hacer que la gente se cuestione cosas, se plantea otras cosas y generar cambios, claro, ahí creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo y de hecho, por eso estamos esta noche aquí. Por eso estamos aquí porque efectivamente yo también soy de las que hago estas obras y las redes, pero bueno, dices, oye, pero es que tenemos cosas chulas y queremos contaroslo porque al final queda un poco frío, ¿no? Yo la verdad que también el tema de los vídeos no me he metido con ello, pero vamos, aquí ya me acabo de estrenar porque queda como más cercano y así pues la gente como que quienes no nos conocen por lo menos aquí pues ya veis un poquito que bueno, que somos personas muy fáciles, accesibles, cercanas y que os vais a sentir en hogar. Correcto, con muchas ganas de contaros cosas. Y que os vais a reír. Y lo vais a pasar bien, que eso es importantísimo. Si no nos reímos, si no nos lo pasamos bien, no tiene sentido hacer nada. Sí, 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 sí. Además de verdad. Pues Sonia, un verdadero placer, vamos hablando nosotros, corazones, vamos hablando, abrazos, muchos abrazos y nada, a todos vosotros muy buenas noches, gracias por habernos acompañado, ha sido un gustazo y seguir disfrutando de la maravillosa noche, del verano, caluroso, como siempre, es verano, es que todos los veranos son el verano más caluroso y todos los inviernos son el invierno más frío. Es una de las cosas maravillosas que hay en la vida y las percepciones en cómo sentimos las cosas. Madre mía, este verano hace más calor que nunca y este invierno hace más frío que nunca, ¿no? Luego para los frikis como yo, te vas a mirar las estadísticas de temperatura de otros años y dices, medio grado arriba, medio grado abajo, ha hecho el mismo, más temperatura en invierno que en verano, ¿sabes? Pero bueno, somos así, nos gusta mucho. Así que, chicos, muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Muchos besitos, abrazos, que tengáis un feliz sueño reparador. Y nos vemos. Nosotros vamos hablando, que tenemos cositas por ahí. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Hasta luego.